De bases, una asamblea nutrida. Anoche nuevamente se realizó la asamblea de todas las bases para la implementación del paro de 48 horas que inició a las 00 horas de hoy miércoles 30. A la reunión se hicieron presentes bases que no habrían sido convocados para esta medida, como es el caso del representante de los asuntamientos humanos de la parte alta del distrito bandino, Augusto Durán Madrid, que impidió a la presidenta de Fresides de aconocer el nombre de las bases que acatan el paro, a la que la presidenta del Fresides respondió que no estaban haciendo andar actas, menos leerla, sino que era una reunión donde implementarían tareas. Lucinda Vázquez señaló también que el paro no es acuerdo de familia, sino del Fresides, y continuaba manifestando que no era momento ni siquiera de mostrar el acta. ¿Me permite, señora presidenta, nos pueden mostrar el acta orgánica, si el trabajo es orgánico del día sábado, por favor, del día sábado, de la asistencia de las bases, y qué bases sancionaron el paro y decretaron, y que a nosotros no nos llegó invitación, y a muchas bases no les llegó invitación, y lo hizo usted en familia nada más? Creo que se respeta la democracia y hay que tener un poquito de futuro. Compañero, no para contestar, no para aclarar, en estos momentos no estamos haciendo andar actas, no hemos venido para leer actas, hemos venido para implementar las tareas. Ahora, el paro no se ha programado, no es acuerdo de familia, es acuerdo de las bases del Frente de Defensa, así de simple. Solo muestre el acta, señora presidenta. No es momento de mostrar el acta. Ahorita nos hemos reunido a implementar las tareas. Nada más. Usted dijo que hoy día se iba a replantear y por eso hemos venido. Por otro lado, Lucinda Vázquez Vela pidió a Durán Madrid que no entorpezca la reunión, ya que era un acto democrático. Acá nos merecemos el respeto a todos. Yo les pido de manera especial, compañero Madrid, compañero Madrid, Durán en todo caso, vivimos en democracia y el día de hoy lo que estamos haciendo es un cumplimiento de la democracia. Yo solamente les pido a ustedes que no entorpezcan la reunión del día de hoy, porque lo que estamos haciendo ahorita es un acto democrático cumpliendo las tareas semanalas por la asamblea el día sábado. También se hicieron presentes integrantes de Nueva Amazonía, representantes de la Cámara de Comercio, Alexander Albán Alencar. Los ánimos se caldearon cuando llegó Gloria Collantes, quien pidió respeto a la presidenta del Fresides, cuando Durán Madrid pretendía participar. Collantes Lavajo señaló a los que vociferaban desde atrás que eran los menos indicados de asistir a dicha reunión. El día de hoy, cuestión de orden, señor. A ver, compañero, por favor, se respeta a la señora presidenta del Fresides. Por favor, explícame. Disciplina por el estar en su camarada. ¿Qué le pasa? Compañero, ¿qué le está diciendo con respeto a la señora? Compañero, ¿qué le está diciendo con respeto a la señora? Pero se explica, aquí estamos nosotros con respeto, no estamos ignorando nada. Es que ustedes vienen a la última hora porque les conviene y a ustedes son los menos indicados de estar viniendo acá a estar portando el respeto a una señora así. Usted puede ir a su casa a reír a los hijos. Al concluir la asamblea, el presidente de la Cámara de Comercio se acercó a la presidenta del Fresides para aclarar que no tenían la intención de suspender ningún paro, solo querían contribuir para la solución del problema. No, 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 no. La discusión continuaba entre comerciantes independientes y los que apoyaban al Fresides. Esto dice la sofrida, no lo voy a hacer, no soy un partido señora, vaya, eso no tiene ningún cambio, vaya, así la señora. Controlen a su presidente, a Villanueva, a este control, a que no nos cueste todos los días, para que nos cueste la contra, a este control, a bajar el canal, a bajar el canal, a bajar el canal, a bajar el canal. Trabajen, así como nosotros trabajamos, a ustedes les damos un sueldo sin que despaguen, sin que trabajen, nosotros trabajamos. Buenas noches, nos quitan para hoy a explicarnos todos que nos están votando. Quien también se mostró exaltado por la actitud de los miembros de Nueva Amazonía fue Leonel Bardales del Águila, expresidente del Fresides. Refirió que por culpa de ellos San Martín está dividido. Vocíferó diciendo que San Martín es uno solo y nadie lo va a dividir. Primera vez que ocurre con ustedes, ustedes Nueva Amazonía, vienen a dividir a San Martín. ¡Que arrancan los derechos! ¡San Martín es uno solo y nadie lo va a dividir! ¡Vamos, vamos a la lucha! ¡Que arrancan los derechos! Nunca ha ocurrido en San Martín esto. Siempre San Martín unido y ningún grupo ha venido aquí a pretender quebrar una lucha, una huelga del pueblo. Nunca ha venido, nunca ha ocurrido, señores. ¡Nunca ha ocurrido! La primera vez en la historia, se está viendo esto. ¡Undido! Primera vez en la historia, se fundiendo. ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Nada será vencido! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Nada será vencido! ¡A la compañero! La división era total y el show continuaba en las afueras del local del SUTE. Este es el pueblo caraco, el pueblo no se vive caraco. Gracias a mi fuerza, Nueva Amazonía, ustedes están ahí, para que vean, 47 bases conformadas en la banda de Xircayo, traen a quien, a don Julio, que ahorita donde está don Julio, es una vergüenza de verdad, es una vergüenza, es una vergüenza. Al término de dicha reunión realizaron una movilización por las calles de la ciudad de Tarapoto. Algunos negocios del centro de la ciudad cerraron sus puertas por temor a la medida. Se observó a algunos motocarristas acompañar a los manifestantes. Un saludo. Un saludo. ¡Unidad para los derechos! ¡Unidad para los derechos! ¡Unidad para los derechos! ¡Unidad para los derechos! ¡Fuera la lucha! ¡Fuera la lucha! ¡Fuera la lucha!